Del burro y Don Paul. ¿Con qué te vas a animar? ¿Esto qué es, eh? Queso. Prueba, prueba. Es delvadita, ¿no? Burrito, por ahí me contaron que... Andreita hoy estrena. Hoy estrena. A ver, quiero ver qué... A ver. Doña Inés. ¿Pueden ensayar el beso, Raúl? Raúl, necesito ver el beso. Y aquí, ¿qué digan? Mejor vean el Tenorio. ...chisme entre la Janetita y yo. Ah, del romance. Desde una toma tuya. Ah. Ahí viene. Soy escuela, Magda Rodríguez. ¿Con qué te vas a animar, mi querida Marisol? Cocadita. Ay, las cocadas son mi debilidad. Un rico, ¿no? No puedes acomodar. Me dice, es que está la jefa. Me dice, es que está la jefa. Y me da plan. Mejor allá, ¿no? Tratar de conquistarme y darme una noche de gozo. Ella me dice, es que me tienes que pegar. Que me pegas fuerte ahí. A ver, vas. A ver. Ya me lo picaron. Ya me lo picaron. Ay, yo te digo no, porque ya me pusiste nervioso. Así le digo. Mira. Un par de guapas. Vainilla, chocolate. Sabe que es viernes. Sí, o sí. Oye, suena la hija. ¡Gema! ¡Ay, qué provocativa! ¡Viva! 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 Ríe, hoy, 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 hoy. Canta, hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña, hoy, hoy, hoy. Baila, hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.